Música 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 Andukle, yo bondakle, me vine de Tocogil Anjuble, yo voy a creer, te mire el mundo como gui A la mano y clenador, Jesús va a la victoria de la voz Música Anden en eeeh, anden en eeeh, pute a tobek na kagekwee, yesus ahi tiranago Anden en eeeh, anden en eeeh, no voy a creer, te mire el mundo como gui Anjuble, yo voy a creer, te mire el mundo como gui A la mano y clenador, Jesús va a la victoria de la voz Anjuble, yo voy a creer, te mire el mundo como gui Anjuble, yo voy a creer, te mire el mundo como gui A la mano y clenador, Jesús va a la victoria de la voz A la mano y clenador, Jesús va a la victoria de la voz Música Música Música